Música Estas son nuestras manzanas El equipo de la red tiene esta manzana y el equipo de la red tiene esta manzana y el equipo de la red tiene esta manzana ¿Vale? Pues lo repartimos Tendréis que conseguir tener el gusano Estar más de dentro de la manzana Tendréis los globos y hay un globo que es la cabeza del gusano que no os puede faltar en la manzana porque si no no tenéis el gusano El equipo que más largo sea el gusano ganará Hay dos gustamientos Tendréis tanto que proteger vuestro gusano como intentar coger globos de los gusanos ¿Listo? ¡Ya! ¿Aquí hay que hacer con vos? 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 Se me hay que coger cuando va a hacer un gusano porque ahora vamos a acabar ¡Hala! Esto es lo más que es tú ¿Es lo más que están los gusanos? comedian J. 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 J J. 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 ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ayuda, pobre! ¡Ayuda, pobre! ¡Qué ha puesto a mi lado! ¡Ay, muy algo, pobre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vale, quito, quito! ¡Ahhh! ¡No! 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 Para que cuenten los globos tienen que estar dentro del círculo! ¡No! 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 No, no, no. ¿Vosotros tenéis la beca de russanos? ¡No! ¡No! Está aquí. La espía, la espía, la espía. ¡El equipo ganado! ¡Hemos ganado! ¡Bien! A ver, enseñame las cabezas. Las dos. ¿Se habéis quedado con las dos? ¡Cheers!